Cuando tú controlas los recursos y la gente te va a seguir, todas sus relaciones, todas las relaciones que tienes, la gente te va a seguir porque tienes unas relaciones. Ahora, este leasmo impuesto tiene que ser convertido a leasmo de poder, el cual tiene, se forja por ejemplo. Es por medio del ejemplo que tú estimulas a que alguien te siga, es por tu conocimiento, porque sabes algo y esto va a permitir que la gente te siga y también por la confianza, porque mereces ser confiado y por esto te van a seguir. Entonces les proponemos que tengan que tener un nivel de cultura para poder convertir el liderazgo impuesto al liderazgo de poder. Y más importante ahora, los métodos que son utilizados a menudo en el liderazgo impuesto son la dominación, porque tú eres el jefe y eres dominante, el dinero, la culpa y la manipulación. Y amigos míos, cambiar esa cultura a una cultura en donde la fuente de motivación es entender, entender a la gente con la que estás trabajando, estimular y aprender, esto es un cambio fundamental. No es algo que sucede de un día para otro, pero les propongo que la verdadera motivación de su gente esté en estas áreas, sino con el método de la dominación, el dinero, la culpa o la manipulación. Después de hacer esto, básicamente, ustedes están permitiendo a las personas que les reportan a ustedes a que se adueñen de su propio poder. Ahora, todo esto suena como teoría, puede verse como que suena bien, pero ¿acaso funciona? Bueno, hemos tenido algunos aprendizajes en donde estos conceptos han sido implementados en grupos en Capital T.A., en Mothercare en el Reino Unido, ESMA en Kodak en Estados Unidos, el grupo BIMBO, el grupo BIMBO en el Reino Unido, el grupo Americano de Desarrollo en México, Ariadne, consultora en España. Y me gustaría sugerirles o decirles que funciona. Les voy a dar un par de ejemplos. El grupo FENSA en Monterrey, México, la implementación de este concepto ha ayudado a la compañía a cuadruplicar su mercado, un valor de su mercado durante el periodo de implementación, alcanzar incrementos sin precedentes de EBA en cada unidad de negocios, fortalecer el grupo para ser rival directo de Panamco, una embotelladora, y convertirse en la segunda más grande en el mundo. Y quiero compartir con ustedes esta experiencia que tuve en FENSA. Y les voy a explicar por qué hablo sobre este caso en particular. Tengo la versión en español aquí, entonces déjenme mostrarles la versión en español. En el año 2000 trabajamos con el grupo FENSA desde 1995 hasta 1998. Cuatro años después de la implementación de este concepto, en el 2002, FENSA adquirió a Panamco para convertirse en la segunda motelograma grande en el mundo de la escuela de Atlanta. Y hubo una entrevista con José Antonio Fernández dentro de la revista de Expansión y eso fue lo que dijo. Simplemente les voy a dar un par de minutos para que lean esto y después voy a explicarles más adelante. La razón por la cual estoy incluyendo esta diapositiva es para mostrarles la sostenibilidad de esos conceptos. Porque después de cuatro años una iniciativa de cambio se ha implementado en la organización de unas 40.000 personas y el gerente general sigue haciéndolo y el proceso continúa hasta el día de hoy, unos 15 años después. Y no lo ha hecho porque ha sido forzado. Y no lo ha hecho porque no lo ha hecho porque no lo ha hecho. Pero ustedes, nos Marta, hemos decidido hacer una nueva forma de liderarlo. Ustedes quieren... No les intimiden. No les intimiden. En vez de esto, ayúdenlos a entender su visión. Ayúdenles a entender lo que ellos pueden hacer en términos medibles para contribuir a esa visión. Ayúdenles a que tengan el poder y que se apropien de su valor agregado, de hacer una diferencia dentro de la organización. Y el resultado va a llegar por sí mismo. Ese es el mensaje que quería darles a ustedes. Otro caso es una implementación para una firma de constructora en México, Grupo Mexicano de Desarrollo, que en el momento de implementar este concepto estaban pasando por... Estamos por el capítulo 11, como dicen en Estados Unidos. Eso quiere decir que está a cuesta abajo. Pero como resultado de esto, ha mejorado y, como dije, el gerente general, el señor Ballesteros, lo mencionó, no solamente... Él dice que implementamos todo online para alinearnos sus objetivos a corto o mediano y largo plazo, utilizando sistemas que no solamente ayudan a aumentar los resultados, sino que experimentamos un cambio cultural positivo a nivel de disciplina y de seguimiento de las organizaciones. En los últimos cinco años, nuestras ventas crecieron un 78% y nuestro EBITDA incrementó un 48%. Y aquí tengo un gráfico para mostrarles. Aquí, en el eje vertical, el crecimiento del crecimiento del EBITDA, en el segundo trimestre, 8 versus 9, y en el eje horizontal, el crecimiento de ventas por el mismo periodo de tiempo. Y esas son compañías en México, y como pueden ver, el GMD, que está guiándolos a todos. El GMD, Bimbo, Femsa y Coca-Cola, esas cuatro compañías que mencioné, están siendo líderes en todas esas compañías en México dentro de ese periodo de tiempo, en ese... en ese periodo de tiempo. Qué pena, no sé por qué no avanza eso, no pasa, ah, bueno. Lo que les he estado explicando se basa en dos libros. Uno administra a hacer una página, One Page Management, y alineación total. Estas son sus versiones en España. Las de español son de España, pero yo creo que Colombia, y la Tierra Norma, tiene su propia versión. Yo escribí estos libros en un formato de historia, de un cuento, ambos de ambos. Es muy sencillo, lo hice intencionalmente, para que cada... todo el mundo pueda entenderlo sin ningún problema. Ustedes no tienen que ser un graduado universitario para poder entenderlo. Pero hay conceptos muy profundos que son presentados de una manera muy sencilla. Y eso lo hago a drede, porque si ustedes quieren tener un cambio cultural dentro de una compañía, es muy importante que la gente pueda leer y entender lo que estás diciendo en todos los niveles. Un saludo.